Ecuador nuevamente entró en debate sobre la influencia militar extranjera desde que el presidente Daniel Novoa anunciara su intención de modificar la constitución de Montecristi a través de una reforma parcial y permitir nuevamente el ingreso de bases militares de otros países, esto a puertas de las elecciones. El ex asambleísta Carlos Amaniego calificó esta acción como una estrategia política que busca denigrar la imagen de la asamblea y levantar la popularidad del primer mandatario. Él, de acuerdo a lo que hemos revisado nosotros de encuestas y estudios políticos que se han hecho, él ha bajado notablemente su popularidad por el desatino de la administración, el desatino de no tener un plan nacional de gobierno. Sin embargo, el coronel en servicio pasivo, Miguel Orellana, cree que la cooperación internacional con los Estados Unidos es fundamental para combatir el narcotráfico y a los grupos delincuenciales. No significa que van a eliminar todo el tráfico, pero van a reducir de una manera notable todo este tipo de actividades ilícitas porque ellos aportan de una manera significativa con sus medios, con su tecnología, con su personal. Orellana cree que esto no trata de vulnerar la soberanía ecuatoriana. Samaniego, en cambio, sostiene que Ecuador se hace dependiente de otros países para resolver los problemas de la inseguridad, pues el país cuenta con militares, policías y grupos especializados. Cuando ellos necesiten mejorar sus condiciones de conocimiento, de estrategias, de aplicación de técnicas, de seguridad, ellos deben asistir a cursos a capacitarse en el exterior, en cualquier país, que tengamos convenios de cooperación y trabajo con los tratados que tenemos, entonces pueden ellos ir a capacitarse y venir. Este 18 de septiembre se cumplen 15 años desde que los militares estadounidenses abandonaron las instalaciones de la base aérea de Manta y el Estado ecuatoriano recuperó y asumió su control bajo el mandato de Rafael Correa. Para que los militares extranjeros vuelvan, se debe enviar el proyecto a la Corte Constitucional, posterior a la Asamblea Nacional, en la que se debe crear una comisión especial para la reforma de temas constitucionales. Esta comisión, a su vez, deberá revisar el proyecto, analizarlo, aprobarlo y luego presentar el informe al Pleno, para que en dos debates sea aprobado con 70 votos mínimos. Todo esto llevaría más de tres meses.